a lo que es la cabecera municipal de Iturbide, Nuevo León. Y hemos visto con agrado pues que ya muchos de los tramos, carreteros, fueron reconstruidos después de los embates del huracán Alex. Una carretera que, como lo hemos estado mencionando, muy importante para comunicar a lo que es Linares y Galeana, Nuevo León, pero que indiscutiblemente se vio beneficiado el municipio también de Iturbide, Nuevo León, porque antiguamente pues eran caminos, caminos de terracería. Y estamos ya a la entrada del pueblo y estamos observando pues que todavía se está construyendo aquí el puente, el puente que se llevó el agua, donde por cierto nos tomamos una fotografía sobre uno de los tramos que pues prácticamente pendía de un hilo, como se dice, tomamos una fotografía ahí. Dos días después del huracán Alex, cuando vinimos a entregar ayuda, que pues gracias a muchos de ustedes la pudimos hacer, de entregar dotaciones de alimentos, de ropa, de agua, sobre todo, que era la gran necesidad que tenía. Y pues están trabajando aquí, qué bueno, qué bueno que se está haciendo. Ya repito mucho de los tramos carreteros, pues ya se arreglaron, porque se arreglaron y aquí andan las máquinas. Por fortuna lo que fue las calles y las casas de Iturbide, Nuevo León, pues no sufrieron, no sufrieron daños, únicamente fue los tramos carreteros, los puentes y algunas viviendas que están en las márgenes. Solamente algunas, no fueron muchas. Aquí este letrero nos da la bienvenida a San Pedro de Iturbide. Y esto porque originalmente este municipio o este pueblo nació como hacienda, hacienda de San Pedro. Se le añadió de Iturbide en honor al emperador Agustín de Iturbide. Y esto fue en el año de 1850, cuando se le dio el nombre de Iturbide, Nuevo León. Que tiene un eslogan, amigos nuestros, y lo han sabido conservar sobre todo entre su gente. Iturbide, Nuevo León, pueblo limpio. Y es que su gente se ha preocupado siempre por mantener limpio este municipio. Limpio en sus fachadas, en sus calles, en sus banquetas, en sus patios. Y hay una cosa que también lo hemos comentado en otros programas, y sobre todo quienes me han acompañado en los tours de reportajes de Alvarado. Hace muchos años cuando vinimos aquí con mi padre, toda la producción, pues nos llamó la atención una cosa que nos hizo preguntarle a la gente. Las ventanas y las puertas de las casas son muy pequeñas. Son pequeñas. Regularmente una puerta tiene altura de dos, diez. Y vean ustedes aquí el tamaño de las puertas. Son muy pequeñas. Nosotros hacíamos la pregunta aquí a la gente, tanto puertas como ventanas. Oye, pues se trata de chaparritos, o sea, ¿hay gente chaparrita? ¿Por qué las ventanas y las puertas están tan pequeñas? Vean ustedes aquí, aquí estamos pasando sobre una de las viviendas. Vean el tamaño, muy pequeña. Muy pequeñitas las puertas. Y no, no se trata de que sean personas bajitas, sino que cuando fueron construidas, pues pensaron inteligentemente. Vean ustedes el tamaño de la entrada de la puerta. Aquí la temperatura siempre es templadita. Entonces en el invierno se mantienen calientitas, como son casas construidas con materiales propios aquí de la región, en el invierno se mantienen calientitas y en el verano frescas. Vean todas las puertas, las puertas y las ventanas son pequeñas. Un pueblo muy hermoso que vamos a seguir mostrándolos a ustedes aquí en Reportajes de Alvarado. ¡Gracias!